Entre descalificaciones y muestras de repudio, el líder del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, visitó Oaxaca este miércoles para respaldar la campaña proselitista del candidato al gobierno de la entidad de la Alianza PAN-PRD, José Antonio Estefan Garfias. Los principales reclamos que recibió el dirigente fue el hecho de permitir que su líder estatal, Juan Iván Mendoza Reyes, y la exdiputada local y federal, Eufrosina Cruz Mendoza, hayan sido postulados nuevamente como aspirantes por la vía plurinominal al Congreso del Estado. No regresar al pasado de corrupción, de tranza, de componendas, no regresar al pasado de las obras inconclusas, de eso se trata esta elección, de no regresar a ese mal pasado que vivió Oaxaca y por supuesto de seguir avanzando en un gran futuro que representa Pepe Toño Estefan Garfias. Lo que se les da es la bienvenida a quienes deciden por el bien de Oaxaca a no apoyar a ese priismo que representan los Murat, a no regresar a ese pasado del priismo autoritario que ellos representan, por supuesto que son bienvenidas y bienvenidos, no importa en qué partido hayan militado, en qué organización hayan participado, si lo que quieren es que le vaya bien a Oaxaca, si lo que quieren es acompañar el proyecto de Pepe Toño por un mejor futuro, por supuesto que son bienvenidos. Posteriormente, instalado en el lugar donde sostuvo un encuentro con los representantes de los medios de comunicación, Anaya Cortés acusó al abanderado de la alianza PRI-Verde-Panal, Alejandro Murat Hinojosa, de representar el autoritarismo, represión y corrupción de los exgobernadores Ulises Ruiz y José Murat. Hay muchísima gente que históricamente ha votado por el PRI, pero que no está dispuesta a apoyar a ese PRI, al PRI de los Murat, a regresar a ese pasado oscuro que representa el PRI de los Murat y eso es lo que explica que mucha gente de distintos partidos se está sumando a la campaña de Pepe Toño. Las puertas están abiertas y por supuesto que son bienvenidas y bienvenidos. Recuerden que esa es una decisión que no corresponde a la dirigencia nacional. Las posiciones 1 y 2 de la lista de representación proporcional, de acuerdo a nuestros estatutos, son facultad de la Comisión Permanente pero del Consejo Estatal. Si alguien tiene alguna inconformidad está en todo su derecho de hacerla valer en las instancias correspondientes. Minutos después, Anaya descartó que su partido vive una crisis interna y que carezca de cuadros competitivos a nivel estatal, luego de ser cuestionado sobre la designación de Juan Mendoza Reyes y Eufrosina Cruz Mendoza. El dirigente también fue consultado sobre la postulación del líder estatal del PRD, Carol Antonio Altamirano, como candidato a diputado local por el distrito de Salinacruz en la región del Istmo de Tehuantepec, pero se negó a responder bajo el argumento de que desconocía el tema. Sobre la primera pregunta, ese detalle, pediría que fuera el presidente del partido quien lo respondiera, no tengo esa precisión. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!